Como reyes y reinas fueron recibidos los cientos de adultos mayores que llegaron hasta la piscina municipal para participar de una grata jornada preparada especialmente para ellos. A la cita llegó el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, quien de paso se refirió a los nuevos desafíos en materia de tercera edad. Hay muchos proyectos en carpeta. Yo diría que uno de los más importantes para nosotros es poder concretar esta idea de contar con un centro diurno para adulto mayor que es una, ¿por qué no decirlo? es volver a imprimir una fuerza al adulto mayor después de 20 años que se compró la primera casa del adulto mayor, así que felices de poder compartir con nuestros adultos mayores, nuestros adultos mejores en Maipú. En la actividad participaron los concejales Germán Silva y Abraham Donoso, además del director de Dideco, Jaime Azúa. El alcalde nos ha propuesto que en realidad lo que vayamos a realizar, que nuestras tareas, nuestros trabajos del día a día, también consigue la opinión de los vecinos, digamos, de nuestras materias. El próximo año tenemos como desafío conformar el Consejo Local del Adulto Mayor, instancia que va a ser de máxima representación para que efectivamente los adultos mayores tengan una posibilidad de conversar, de dialogar, igual con el municipio, con otras instancias, para que vamos dando cuenta de un avance significativo en materia de solucionados y problemáticas. El cierre del mes del adulto mayor no podía finalizar sin música y baile. La pista se encendió ante los sonidos de la Sonora Junior Palacios y todo finalizó con fiesta y la particular alegría de nuestros adultos mayores. ¡Qué bonito papá, qué bonito! ¡Lleva los días que pueda! ¡Vamos, vamos! ¡Faltando, faltando, faltando, faltando! ¡Que viva la alegría!